Hola sabrosuritas, estamos aquí, miren que bonita me veo, bueno no veo tan bonita pero ya saben, o sea se le hace la lucha el día de hoy es el Diamond Day de Oriflame, pues es un día especial porque es el día de la convención nacional entonces va a ser aquí, miren, en el Teatro Insurgentes, aquí en la Ciudad de México, la bonita Ciudad de México ahorita ya está la fila para toda la gente que va a entrar al evento, miren ahí se toman fotos y bueno pues yo estoy emocionada por compartirles a ustedes este día tan especial, o sea es un día especial pero es un día también en donde vamos a aprender muchísimo las personas que somos líderes las personas que queremos hacer crecer nuestro negocio y queremos pues ganar mucho dinero con Oriflame así que es un día en el que vamos a nutrirnos de gente realmente muy importante y gente muy interesante también que nos va a compartir mucho en este día, así que bueno, pues bienvenidos a Bersolitas quédense al final de este video y vamos a ver que tal se pone el asunto del día de hoy pues mira, aquí vas a estar bien en el video, ¿cómo te llaman? yo me llamo Tatiana Tatiana, ¿de dónde te llaman? de Cozarricka, Verano de Cozarricka, Verano, que es bien y sabrosuita, que padre, ¿no? de padre y sabrosuita son de la Ciudad de México, sabrosuitas, así que vamos a desearles toda la vibra para que se hagan rita en este año no, 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 no pero sí, no, 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 no... va a estar padre, sabrosuita verdad que va a estar padre, Montse? súper padre, tengo una amiga muy famosa Estás muy cerquita De la sabrosurita ¿Tú eres Pretty Pat? ¡Sí, yo soy Pretty Pat! ¡Saluda al video! ¡Hola! Soy su superfan, muchas gracias Con todos los tips Mónica Silva, soy líder 20% distinguido ¿De dónde eres? ¿De la Ciudad de México? Sí, pero me encanta Porque nos das muchos tips, nos ayudas mucho Y además siempre con el espíritu Oriflame De compañerismo De que tus videos son para toda la gente Bueno, pues es que hay que compartir, ¿verdad? Hay que compartir, hay que echarle muchas ganas Exactamente Por eso estamos en Oriflame, porque es una empresa En donde compartimos y no hay que estar envidiosos Hay que echarle ganas y compartir con las personas Y eres toda una influencia Ya mucha gente de mi vida me dice ¡Ay, veo los videos de Pretty Pat! Y yo también, soy tu fan ¡Qué padre, preciosa! Justo en conocerte Igualmente ¡Ay, qué emoción que salió en un video de Pretty Pat! ¡No salió en el video! Vamos a ver sabrosuguitas Ya me dejó Monce por estar aquí de famosa Vamos a buscar ¡Aca! Ya llegué Aquí estamos bien Miren a Monce ¡Démosle la bienvenida! ¡Démosle la bienvenida! ¡Mikhan Yortmir! Allá En Guadalajara Muy bien Creo que ya nos hemos más o menos saludado Creo que ya estamos más o menos listos Para empezar Ahí está Ahí está el sueco más dedicado Muy bien Entonces, ¿qué les parece Si empezamos con la primera parte? Porque hoy lo que vamos a hacer Para los que sobrevivan Hoy lo que vamos a hacer Es que vamos a aprender A contar una historia Vamos a aprender A contar una historia Ese es el propósito El objetivo Y usted hoy Va a oír las historias Más increíbles De gente real De gente que lo hizo Por allá desayunando Me encontré con unos Entonces usted hoy Va a escuchar Unas historias fascinantes Y lo que quiero Es que usted vaya Pensando Imaginando Con esta información ¿Cómo hago? Para construir Mi historia Para hacer La mía La mejor historia Entonces permítame Partir De la génesis Del comienzo De esto Porque algunos dirán ¿Cuál es este? ¿Con qué está hablando De la historia? ¿Qué está hablando De la historia? De la historia? ¿Cómo? ¿Y hasta qué le pasó? ¿Quién le dijo Que aquí el multinever Se hacía contando historias? ¿Para qué? Pero qué creen Pues ya no estaba Hablando de mí Yo estaba hablando De que se quede allá Pero yo afortunadamente Pues estoy aquí ¿Y cuál va a ser El mejor evento De los tres? A ver ¿Cuál va a ser El mejor evento De los tres? ¡Bravo! Bueno ¿Cómo está México? Ahora ¿Qué? 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 Quiero identificar Primeramente ¿Quiénes son las personas Que no son De Ciudad de México Que están en este evento Que se transportaron Que viajaron Y que hoy nos acompañan Del extranjero ¡Qué mejor! ¡Qué mejor! ¡Muy bien! Muy bien Muchas gracias Por estar aquí Y vamos a tratar De dar lo mejor Para ustedes Y que este sea El mejor evento De los tres Y que no se arrepienten De haber comprado Su boleto Aquí en Ciudad de México ¡Bermúdez! Hola Hola, 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 bueno, qué gran gusto volverlos a ver, he visto a muchos de ustedes, ya nos hemos visto en algunas veces y a los que no, para mí es una gran alegría estar acá en Ciudad de México hablando de temas digitales, otra vez, así que, bueno, ya vieron todo lo que implica contar una historia, más bien nos dio un gran enfoque de storytelling, de esto que es contar historias, y es un enfoque que se ha trabajado mucho tiempo, es con el cual se arma cines, se arman las novelas, los libros, en fin, tiene un método de cómo contar historias, sin embargo, si hablamos de ese storytelling, también hay otras formas de hacer storytelling, no solamente el storytelling narrativo o el storytelling tradicional, sino que no necesariamente tiene que estar amarrado a que cuando queremos contar una historia siempre empiece con era hace una vez, cuando alguien se imagina o alguien le pide a alguien que le cuente un cuento, el narrador lo primero que piensa es en era hace una vez, y no necesariamente todas las historias tienen que empezar por ahí, muchas grandes historias empiezan por ahí, muchos grandes cuentos empiezan por ahí, muchos grandes chismes empiezan por ahí, entonces, es interesante pero no siempre es así, ¿qué tal si después de todo lo que hablaron, lo que les dijo Mayes, lo del leitmotiv, el conflicto, la resolución, la magia, los personajes, si nos diéramos a la tarea de resumir todo eso en contar imágenes, en que una imagen sea capaz de transmitir todo eso, puede ser un poco quizá raro, o extraño, suena raro después de ver cómo se construye una historia, aceptar un challenge de contar, un reto de contar una historia con una imagen es raro, puede ser, y la gente dirá, bueno, pero es que eso se lo inventaron los medios digitales, se lo inventaron con Instagram, y yo no soy así, y yo no puedo, y yo, excusas pueden haber, mire, pero resulta que la humanidad siempre lo ha hecho, esto no es algo que se inventaron con medios digitales, los egipcios empezaron a contar historias con imágenes, y eran increíbles, pero a nosotros se nos olvida, pero estos personajes fueron los primeros que empezaron a hacer eso, ¿no? ¿Sí? La capilla sextiva, cuenta una gran historia, ¿qué enmarca toda esta imagen? No, es solamente la pintura, enmarca un montón de cosas, enmarca el mundo divino, el mundo terrenal, el contacto, el tan lejos, tan cerca, en una sola imagen. Entonces la humanidad, de hecho, empezó a contar historias a partir de imágenes. No se olviden de esto, las buenas historias no se olviden, las buenas historias no se olvidan, ¿a quién se le ha olvidado Blancanieves? ¿a quién se le ha olvidado tu historia? Las grandes historias que se construyen visualmente, bien soportadas, no se olvidan, y funciona exactamente igual, y si se acuerdan de alguna publicidad, o de alguna pieza comercial, de alguna propaganda, de algún comercial de televisión, de alguna puña de radio, hay muchas que se pegan y que están bien contadas, y esas son las que no se olvidan. Quiero empezar esto con una pregunta para ustedes, y la pregunta es, ahora que estamos hablando de historias, cuando estamos con un nuevo prospecto, una gente que está cointeresada en este negocio, ¿uno por qué debería comenzar? ¿Debería hablar del negocio o debería hablar del producto? Del negocio. Se nota que son líderes todos, ¿no? Negocio, 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 es el eterno dilema, yo solo les puedo decir dos cosas, el camino que escojan, ustedes sí o sí tienen que ser protagonistas, y lo segundo es que si deciden hablar del producto, van a tener una infinidad de historias que no se van a acabar, y lo más importante, historias que reflejan el poder de nuestra marca, porque todo el portafolio de Oriflame, todos los nuevos productos que vamos a conocer a continuación, tienen estos ingredientes, son historias de productos que son asequibles, accesibles, son historias de productos que están a la vanguardia, con lo último de la tecnología, progresivos, son productos, son historias confiables gracias a sus pruebas clínicas que demuestran que sí funcionan, y lo más importante hoy en día, las historias de productos de Oriflame siempre, siempre van a apoyar la parte sustentable. Por si no lo sabían, hoy estamos en el mundo celebrando el Día Mundial de la Limpieza, sí, hoy las redes sociales están totalmente locas celebrando el Día Mundial de la Limpieza, y qué bueno que estamos en esta compañía, siempre que hables de Oriflame, de los productos de Oriflame, vas a tener la confianza de que estás recomendando productos sustentables que apoyan en estas causas. Estas historias son muy ganadoras. Y a continuación lo que yo les voy a presentar es el portafolio de innovación más espectacular que hayamos tenido en la historia de esta compañía en México. ¿Se me hallaron bien? Les vamos a presentar el portafolio de innovación, las historias más poderosas, nunca antes vistas en la historia de México, para que tengan un cierre de año espectacular. Son tan poderosas que tuve que traer una invitada de Global para que nos apoyara contando estas maravillosas historias. Ella, les cuento, es mexicana, pero está radicada precisamente con mucha experiencia en esta industria, ahora radicada ya en Estocolmo, detrás de nuestra innovación. Les pido que recibamos con un fuerte aplauso a nuestra querida Alicia Arias. Y sobre todo, es un honor ser representante mexicana. Ustedes, Aria. Y yo tengo que contar un secreto. Porque, pero esto es algo entre nosotros, porque la verdad no puedo evitar, como buena mexicana, con mi equipo, siempre preguntar, ¿y México qué? Y van a desarrollar pronto, ¿y México? Y entonces, mi equipo ya está súper mexicanizado, entonces ya saben, y cada que me ven, Alicia, estos tonos sí son para México. A sus clientas conocer. Manda. Muy bien. Gracias. 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 y 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 paso es con oriflame. 1, 2, 3, 4. Lo siguiente también es bastante sencillo. Puede que se vea complicado, pero es muy fácil. Eso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quédate, muévete con oriflame. Así que, muévete, quédate con oriflame. No, 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 no. O sea, ustedes son mis fans, pero yo soy sus fans, ustedes, porque sin ustedes ya no podría hacer videos. Y además siento como, ay, ustedes tienen que llorar. ¿Cómo está en todas? Pues estoy emocionada de verla. En verdad, infinitas gracias por todo lo que compartes. De quien ganador. Y de verdad se reconoce por hacer esa parte. Porque a pesar de que no somos de la que hacer, porque somos de tu equipo, lo das para todas. Gracias. Gracias. Amamos. Cuando ha hecho gusto, cuando ha hecho gusto y la verdad, de verdad siento como, es como un regalo de Dios. Conocerlas, yo sé que están en sus casas, o sea, que no estamos así como de contacto de verdad, pero yo sé que hay un lazo entre nosotras, que queremos poder ser ricas y lo vamos a hacer con oriflame. Y así nos llegamos a ser ricas, pues por lo menos nos divertimos, nos compramos, nos miramos la rota, ¿no? Muchas gracias. Gracias por ver mis videos, si no los viento y pues les deseo toda la vida del mundo, todas las bendiciones que les voy a dar nuestro Señor Dios. Y pues gracias a mis ricas. Gracias. Cuénteme. A ver, ¿qué más quiere decir de mí? Me encanta su emoción, me encanta la motivación. Me encantó cuando dijo que ya había llegado al 21, creo que en ocho meses, ¿no? Ajá. Sí, me encanta. Ella es mi líder, ella es mi líder. Ajá. Sí, ya vieron. ¿Ya vieron su video? ¿Ya vieron el video de cuando la regalé? Sí. Muchas gracias señora linda, preciosa. ¿Cómo se llama? Juanita. ¿Y tú? Nancy. Nancy, por mucho gusto. La verdad es mi mujer. Muchísimas gracias. Sí, yo pensé que eras misma. No, la quiero muchísimo. Mira, es mi suera. Eres una buena nuera y eres como... Sí. Ay, la quiero mucho, ¿eh? Porque ella es muy buena contigo. Ella es muy buena contigo. Para las ventas. Ajá. Ella fue. Me dio gusto conocerla. Échenle muchas ganas. Igualmente. Y yo las bendiga. Igualmente. Igual de hermosas. De nada. ¡Lidia Gómez! ¡Lidia Gómez! ¡Lidia Gómez! ¡Lidia Gómez! ¡Lidia Gómez! Pero mamá, ¿por qué tenemos que hacer esto? En ese entonces, mi hija, Ana Sofía, tenía ocho años. Y en algunas ocasiones, me acompañaba a trabajar. Cosa que no le gustaba mucho. Y me decía, mamá, búscate un mejor trabajo. Búscate algo diferente. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Y en ocasiones, nos tocaba caminar bajo el sol para tocar puertas. Y yo tratando de disimular mis lágrimas y que ella las confundiera, que eran sudor. Y yo le decía, hija, porque quiero que tengamos nuestro carro propio. Porque quiero darles una casa. Quiero viajar con ustedes. Y quiero que tengamos un mejor estilo de vida. Frase que quizá por su corta edad, a pesar de su gran madurez, Ana Sofía, no la entendía. Llego al momento, llego al nivel de la persona que me había ingresado. No sé si me suena familiar. Justamente, cuando llego al nivel de la persona que me había ingresado. Me ponen un pie. Bloquean mi crecimiento. Y hasta ahí llego. Solicito mi crecimiento. Me lo negaron. Porque si yo crecía, la persona que me invitó iba a dejar de ganar. ¿Le suena familiar? Sí. Coincidimos. Fue en ese momento cuando yo detecté que yo ya no tenía más nada que hacer ahí. ¿Por qué? Porque si yo seguía desarrollando líderes y enseñando a enseñar a crecer, les podría pasar lo mismo que a mí. Un buen día, ya sabes, navegando por las redes sociales. Me encuentro con el perfil de mi amiga de infancia, una de mis mejores amigas, Mariana Gómez, quien hoy en día es mi patrocinadora en Oriflé. Y con la cual estaré eternamente agradecida, Mariana. Te quiero. Y yo veo que Mariana está proyectando un estilo de vida, pues, maravilloso. Y yo voy a dar sus bolsitas y sus viajes y bonos. Y yo dije, bueno, ¿qué está haciendo esta mujer? ¿O con quién se casó? No, le voy a decir que me presente a uno para que a mí también, pues, yo también quiero bolsitas. Porque se veían, ¿cómo son las bolsas de Orifé? Yo quiero esas bolsas. Decía, bueno, yo también. Y, oye, amiga, platícame qué haces. ¿A quién te dedicas? ¿Con quién te casaste? Y me dice, amiga, estoy en una empresa de multinivel. Hago lo mismo que tú, pero en un mejor lugar. Y como que me movió el orgullo, ¿ah? Y le dije, cuéntame, compárteme tu modelo de negocio. Mariana en ese momento dudó, porque tiempo adelante me lo confesó. Pensó que yo me quería piratear su modelo de negocio. Y, pues, no era así. Aún así, con dudas, Mariana me compartió su escalera del éxito de Oriféi. ¿Y cómo quedas cuando ves la escalera del éxito de Oriféi? ¡Ah! ¿Una causa por mi escalera del éxito? Cuando yo vi la escalera del éxito, realmente no dudé. Y dije, tengo que estar aquí. Y le dije, amiga, necesito generar un ingreso que más o menos estuviera al par de lo que yo venía generando. Y dije, yo necesito unos de 15 a 20 mil pesos, amiga. ¿Cómo le hago? Y me dice, pues, llega el 21. Y yo así con cara de, ¿qué? ¿Alguna vez algún líder te ha dicho así? ¿Llega el 21? Y que tú con cara de, ¿qué es eso? O meto 21 personas o 21 pedidos o qué. Realmente yo me encontraba igual que tú. Y le digo, amiga, explícame, explícame, ¿qué es eso de llegar al 21? Bueno, ay, amiga, este, mira, pues tienes que meter gente. Y, pero te explico después. Porque me acabo de ganar un viaje con Oriféi a Panamá y estoy muy ocupada preparando mis maletas. ¿Ustedes creen que yo me iba a esperar a que Marianita regresara de Panamá y me contara cómo llegar al 21? No. Efectivamente no. Vengo, me inscribe mi amiga Mariana. Me dice, amiga, te tengo que explicar que tienes que hacer 100 puntos porque el programa de bienvenida, porque el conecta y gana. Sí, 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 mira, no te preocupes. Mete lo que quieras. Haz los 100 puntos de lo que tú quieras, pero te encargo 100 catálogos y 100 contratos. Y me dice, amiga, Gloria, mete 5, 10, 20, que parte del 100 no entiendes, amiga. Y me dio los 100 catálogos y 100 contratos. Cuando viene la hora de platicar a las personas que más amo en esta vida, y me toca platicar con la máxima autoridad de la familia, ya saben, mis papás. Y les digo, ¿saben qué? Acabo de tomar una decisión. Me voy a cambiar de empresa porque pasó esto y me bloquearon mi crecimiento. Y me dijo, no, Lidia, por favor, piénsalo, eres mamá y papá de dos niñas. Y empezar en cero, tenías una red de más de 1.600 personas, ¿cómo vas a dejar eso? Y yo lo siento, mi pedido ya viene en camino. Tengo muchas piedras, muchas críticas porque cómo yo iba a cambiar y cuando me llega mi primer pedido, tuve la primera traba, la primera piedra, me llega mi primer pedido y se meten a robar a la casa. Robándose mi primer pedido de 100 puntos, mi material, catálogos, mi computadora, donde ellos tenían toda la lista de prospectos, quién sabe quién habrá sido. Pero de ahí me vinieron las dudas y las preguntas, ¿será que hoy FEM es para mí? Pero pues ya no podía echarme para atrás porque yo ya había invitado a medio mundo y yo les había dicho que esto era un negocio maravilloso y que también tenían que llegar al 21, tú vas a ser 21 y yo no sabía ni qué era llegar al 21. Y que iban a pagar de 15 a 20 mil pesos y yo los emocionaba. Pero con esa emoción me creyeron y confiaron en mí. Dije, ¿y ahora cómo los voy a capacitar? Si Mariana le mandaba yo WhatsApp y ella en Panamá, feliz y la foto, y yo sufriendo, poniéndome las uñas, tornándome los dedos y dije, pues marca el 0800. Marca el 0800. Realmente, a veces le tenemos mucho miedo al 0800. No le temas. Chama, te van a dar una atención maravillosa. Realmente yo creo que me llegaron a soñar en el call center. Y ya decían, escribían, este, no, ya, ya me ponían 20 llamadas en espera. Y luego les sobraron 40, ¿verdad? Y también mi maestro fue en YouTube. Ingresaba yo a YouTube y dije, bueno, pues tengo que buscar personas con éxito que me enseñen cómo llegar al 21. Y bueno, porque aquí en Granada en Panamá, casualmente, una de las personas que más me llamó la atención fue Mariela El Ordui. Sin saber que en un futuro cercano íbamos a compartir la fe, pasión y compromiso que nos unen como equipo. ¡Bravo! 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 Y bueno, en el 2018, llevo a un evento de Oriflame y anuncian el Car Program. También anuncian el destino de la Conferencia Oro. Pues yo, efectivamente, yo no tenía carro. Y jamás había salido del país. Yo todo, pues, lo veía soñando. Soñando. Me encanta soñar, pero soñar en grande. Y cuando veía yo los videos, salí de ese lugar. Y ya sabes cómo sale uno, los eventos de Oriflame. ¿Cómo sale? Salgo de ese evento y yo lloraba de la emoción. Porque yo decía, ese carro y ese viaje tiene que ser mío. Pero cuando yo vi ese cuadernillo con las bases y vi que podía llevar una acompañante, no dudé. Y dije, aquí está mi razón poderosa. Me voy a llevar a mi hija mayor. Y cuando llegué a casa, a la primera persona que le compartí, que nos íbamos a ganar un carro con Oriflame, y un viaje a Praga y que le iba a llegar a conocer Europa, fue a mi hija. Y me dijo mi hija, ay mamá, qué padre. Al otro día, va mi hija y les platica en la escuela. Que ya nos habíamos ganado un viaje. Como cuando llegué a los compuestos. Y por parte, nos habíamos ganado un carro y yo sí. Gracias. ¡Felicidades, señora Lidia! Porque ella se me va a ganar. ¡Ay, muchísimas gracias! Y yo, ching! Ahora es, me lo gano sí o sí. Estando en Praga. Porque, aparte de conocer una ciudad maravillosa, tuve la fortuna, realmente un momento que no esperaba. De que me nombra como segundo lugar, vi en el segundo lugar de mayor crecimiento de América Latina. ¡Bravo! 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 Lo que sintió mi hija al estar conmigo. El orgullo de ver a su mamá en el escenario. Al otro día, salimos mi hija, Sophie y yo solas, y caminando en el puente de Carlos, me dijo mi hija, mamá, ahora entiendo todo tu sacrificio. ¡Nunca te rindas, mamá! ¡Eres la mejor mamá! Como ley de oro, agradezco infinitamente a Dios, a mi familia, te amo, a mi querido equipo, al Están de Oriflame, por esta gran oportunidad. Nunca te rindas, sueña en grande, porque si puedes creerlo, puedes crearlo. Agradezco enormemente a mi equipo, porque sin mi equipo, no soy nada. ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! ¡Ahí te esperamos aquí, Ana! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Venga, señor! ¡Cuídate mucho, preciosa! ¡Me da mucho gusto conocerte! ¡Vas a salir en el video, eh! ¡Te mando muchos besos! ¡Te edita, te edita! ¡Sí! ¿Cómo te llamas Héctor? ¡Yoshua! ¡Hola! ¿Qué tienes que decir a la comunidad de Oriflame? ¡Los invito a Oriflame! La verdad es una empresa muy buena. Soy de Taxco Guerrero y la verdad es impresionante lo que vemos aquí. Y nos encontramos aquí, ¿verdad Héctor? ¡No! ¡Ok! Sabrosuritas, pues espero de verdad que ustedes se la hayan pasado súper bien a través de este video. Fue un día realmente padrísimo para mí. Yo nunca me imaginé que muchas sabrosuritas quisieran tomarse una foto conmigo, que quisieran compartirme sus experiencias y la verdad tampoco tenía idea de cuánto llegaba a tocar sus corazones a través de mis videos y eso me hace muy muy feliz. El Daymond Day fue algo muy padre para mí porque aprendí muchas cosas, pero sobre todo a contar verdaderas historias, verdaderas historias de éxito, historias positivas. Oriflame es una gran empresa que nos da cheques, que nos da viajes, que nos lleva a destinos súper caros, súper maravillosos, increíbles. Estoy muy feliz de ser parte de Oriflame, estoy muy feliz de estar cerca de ustedes y que gracias a Oriflame pues me llevó a conocer a muchas, a muchas chicas, a muchas sabrosuritas y hasta la fecha sigo conociéndolas, sigo compartiendo, yo espero verlas en otro evento, que nos conozcamos próximamente, yo estaré haciéndoles un video para ayudarles a crecer sus redes y pues espero de verdad que todas nos lleguemos a conocer en un viaje de estos, vean qué maravillosos destinos, está padrísimo todo lo que nos da Oriflame. Así que pues espero que te haya gustado mucho este video sabrosurita, nos vemos en el próximo video y recuerda que yo soy Pritipat y que siempre estoy para ayudarte y nos vemos hasta la próxima sabrosurita, te quiero mucho, que Dios te bendiga y mucha buena vibra. ¡Gracias! y Gracias por ver el video.